Los dos principales líderes políticos británicos, el laborista Keir Starmer y el conservador Rishi Sunak, votaron este jueves en las elecciones generales que se celebran en el Reino Unido. La jornada matinal ha transcurrido con normalidad, tranquila, ligeramente soleada y con una fuerte participación. Unos 46 millones de británicos están llamados a votar la composición de la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja, que se compone de 650 escaños por el sistema mayoritario uninominal. El primero en votar fue el primer ministro británico, Rishi Sunak, que acudió poco después de la apertura de los colegios a su centro electoral de North Allerton, en el norte de Inglaterra, junto con su mujer. Casi dos horas más tarde lo hizo Starmer, favorito, para ganar los comicios. La pareja se dejó fotografiar por los medios a su llegada muy sonrientes y cogidos de la mano. Sin porcentaje aún sobre la participación electoral a media jornada, la votación transcurre sin incidentes y con muchos británicos que optaron por depositar la papeleta a primera hora de la mañana. Según las encuestas, el partido laborista de Starmer es el favorito para ganar estos comicios, con lo que puede poner fin a 14 años de gobiernos conservadores. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.